Música Después se arranca el destino afanoso Y son valientes y lo quieren combatir Concedido les doy el permiso Para que así se enseñen a morir Comenzaron a echar expediciones Los aeroplanos comenzaron a volar Por distintas y varias direcciones Buscando a Villa queriéndolo matar Los helados que vinieron desde Texas A Pancho Villa no podían encontrar Con pasillados de ocho horas de camino Los pobrecitos se querían regresar Música Los de a caballo ya no se podían sentar Para los de a pie no podían caminar Entonces Villa les pasó el suelo plano Y desde arriba les dijo Busway Cuando supieron que Villa ya era muerto Todos gritaban hinchidos de furor Ahora si mis queridos compañeros Vamos a Texas cubiertos con menor Mas no sabían que Villa estaba vivo Y que con él nunca iban a poder Si querían hacer una visita Hasta la sierra lo podían ir a ver Comenzaron a lanzar sus aeroplanos Entonces Villa un buen plan les estudió Se vistió de soldado americano Y a sus tropas también la transformó Música Pues cuando supieron los gringos las banderas Con muchas barras que Villa les pintó Se bajaron con todo y aeroplanos Y Pancho Villa prisioneros los tomó Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez Muy asombrada y asustada se quedó Solo de ver tanto gringo y carrancista Que Pancho Villa sin orejas los dejó Que pensarían los podrillos tampadones Que con cañones nos iban a asustar Si ellos tienen aviones de montones Aquí tenemos lo mero principal Todos los gringos pensaban en su orteza Que combatir era un baile de carquín Y con su cara llena de vergüenza Que regresaron del polón a su país Música Música